El café temático trata de ser siempre un espacio de reflexión sobre todos los ámbitos en donde cada mes tenemos un tema diferente de reflexión y en este caso vamos a hablar de creatividad e innovación. Hoy yo quisiera destacar, hoy tenemos como invitado especial al doctor Alejandro Pichitelli. Doctor Alejandro Pichitelli lo hemos tenido esta semana aquí en la universidad, se ha vinculado a nuestro café temático y quiere participar también de la conversación que vamos a tener respecto al tema. Tenemos invitada también muy especial cada mes en la participación que hacemos de la planificación de los contenidos del café temático a la doctora Marta Sen, que siempre desde el Centro Cultural está apoyándonos con todos los procesos de reflexión sobre los temas que abordamos y que de alguna manera nos vinculan. Tenemos pues de alguna manera invitados siempre muy especiales, está también con nosotros la doctora Claudia Sea, quien es la cabeza del proyecto 50 y obviamente cada uno de ustedes es un invitado muy especial de proyecto 50 y siempre son bienvenidos para todos los procesos que estamos desarrollando en estos espacios de reflexión. Yo quisiera abordar un poco, el tema que hemos estado tratando de abordar en esta reflexión es que cuando abordamos temas como innovación y creatividad no solamente nos estamos refiriendo a un campo específico en el área curricular o a un proceso específico de práctica de aula, yo creo que estamos hablando también de la vida universitaria, estamos hablando de la estructura en donde es necesario repensar, revisar y confrontar la universidad de finalidad, la universidad que llevamos dentro, la universidad que nos habita, pasa por los conceptos de innovación y creatividad y es parte pues como de la reflexión que desde la línea de formulación de este conversatorio se había abierto porque conversando con los profesores que han trabajado en la universidad temas tan puntuales como innovación y creatividad en ingeniería de diseño, en sistemas, en música, en humanidades, tuvimos acercamientos muy interesantes con una tertulia que nos precedió un poco con esta reflexión y que quisiera contarles un poco a grosso modo para que podamos abrir con todos los que están muy presentes, algunos de los tópicos que nos gustaría pudiésemos poner en común y que han tenido que ver con la relación entre innovación y creatividad y que innovación y creatividad parecieran ser conceptos sinónimos pero realmente no los son que nos estamos enfrentando a dos conceptos que han atravesado históricamente la vida universitaria y la han atravesado históricamente porque la creatividad y la creación pareciera más vinculada al arte, tiene mucho más origen por allá en los griegos con el concepto de tecné, con esa noción del hacer, atraviesa y pasa históricamente y llega a la universidad y la creatividad se convierte entonces en un insumo importante a la hora de reflexionar contenidos, metodologías, modos de evaluación e incluso modos de participación, así que se vuelve un impronto, pero nos encontramos con un concepto que parece que estuviera subsumido dentro de la creatividad que es el concepto de innovación y que los conceptos de innovación han estado mucho más vinculados desde los desarrollos industriales a los procesos organizacionales a las preguntas que se hace la gestión del conocimiento en la universidad, que los procesos de innovación han estado muy vinculados a las preguntas de los interrogantes de ingenierías de procesos, de ingenierías en general y de cómo parecieran ser iguales pero que tienen dos orígenes ubicados históricamente en contextos muy diferentes pero que cuando llegan a la universidad, la universidad vuelve y los retoma, los resignifica, los reutiliza y vuelve y los pone en escena, en escenarios muy particulares de trabajo académico y es precisamente por eso que estamos aquí, porque cuando esos dos conceptos que históricamente entran por dos vías bien diferentes a la universidad aquí se ponen en función, nos interesa mucho empezar a abordar esa reflexión, pues ya desde ahí hay varias líneas, porque entonces nos define la pregunta por cuando tenemos, cuando sabemos, cuando podemos reconocer que algo hay que revisarlo, que hay que cambiar actitudes, cuando nos damos cuenta que hay procesos que debemos de alguna manera reconfigurar porque hay cambios sociales nuevos, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de reconocer que la creación en la universidad también está vinculada a la investigación y que la investigación está de alguna manera en el centro de la vida universitaria. Todas estas preguntas empiezan entonces a palpitar en las carreras de manera diferente. La comunicación se pregunta por ellas de una forma, artes, música se pregunta por ellas de otra, ingeniería se pregunta por ellas, pero en el fondo lo que subyace son inquietudes muy similares. Ese fue un poco lo que queremos abordar en este café temático y poder compartir con ustedes las inquietudes, los enfoques y las propuestas que de alguna manera alimenten no solamente proyectos en cuenta, sino las reflexiones que nosotros debemos revertir de aquí a la universidad. Bienvenidos y bienvenida a la participación.